¿Cómo se triplica el riesgo de agresiones homofóbicas o bifóbicas a los alumnos por el mero hecho de salir del armario, de ser visibles? Es algo terrible, ¿no? Bien, el estudio es pionero en indagar en las expectativas de rechazo familiar. El 44,07% del alumnado esperaría ser rechazado de alguna manera si su familia supiera que es lesbiana, gay o bisexual. Cualquier alumno, sea cual sea su orientación. En el estudio se desarrollan muchas variables, pero entre las más llamativas encontramos la famosa triple discriminación, que encontraría, por ejemplo, un alumno varón, bisexual, con progenitores extranjeros. Llegaríamos al caso más elevado de expectativa de rechazo familiar. La homofobia y la bifobia no es mayor en los alumnos heterosexuales que en los alumnos homosexuales o bisexuales. Todos son educados en el mismo contexto homófobo-bifobo. La única diferencia es que, obviamente, un chaval LGBT frente a un chaval o una chavala heterosexual es más víctima. Y a veces, como reacción, puede potenciar su homofobia o bifobia. Es otra cosa que se ve. El 41,82% del alumnado encuestado está bien totalmente de acuerdo o bien parcialmente de acuerdo en que el profesorado hace poco o nada si alguien insulta a un alumno lesbiana, gays o bisexual o que no parece. Porque la homofobia y la bifobia obviamente es algo padecido por las lesbianas, los gays y los bisexuales y las personas con pluma a los que se les pone sanerito, aunque no sean homosexuales o bisexuales. Terminamos el repaso de las novedades que el estudio aporta, resaltando, que se han analizado de forma combinada siete dimensiones, hasta siete dimensiones o variables de la homofobia. Son cada uno de los circulitos que rodean este esquema. Hablamos de los prejuicios, hablamos del comportamiento, del rechazo familiar, de la discriminación en el instituto, de la creencia de que los compañeros o compañeras rechazarían al alumno, del profesorado, de la dimisión del profesorado y de las agresiones. Pues bien, si combinamos todas estas variables, nos encontramos con casi la peor de todas las cifras que lanza el estudio. Es esperonante que el 90,27% del alumnado perciba el rechazo en alguna de esas dimensiones. Es decir, la percepción de homofobia es el 90,27% del alumnado LGB, el 88,38% del alumnado heterosexual. En líneas generales vemos que la percepción es prácticamente idéntica. Un 90% de los alumnos perciben la homofobia y la agifobia, perciben ese rechazo. Esto es de molino. De algún modo, tenemos que hacer que el alumnado tenga referentes. Necesitamos contrarrestar esa influencia responsabilizando a toda la comunidad educativa en la necesidad de incorporar la educación en la diversidad sexual y de género a través de programas y unidades específicas que además se complementen con acciones transversales. Que podrían ser el uso de un lenguaje inclusivo o el recurso a referentes LGTB en la educación. Es decir, contenidos específicos, pero además que todo en la educación esté impregnado de referentes. Que haya visibilización de la realidad de las personas LGTB. Hay que dotar de herramientas a los profesores, obviamente. Los profesores, o sea, no podemos esperar de ellos heroísmos. Hay que formarles. Muchos de ellos son reproductores de los mismos prejuicios que el alumnado tiene. Hay que atender a las víctimas a sus necesidades. Y hay que denunciar ante la policía o ante los jueces los hechos constructivos de delito. Nuestro código penal tipifica en los artículos 22.4, 173, 197 o 510 delitos de odio homófobos. El profesorado tiene que saber cómo actuar cuando se produce acoso, ciberbullying, tratos degradantes, hostilidad, violencia física o violencia psicológica, lesiones físicas o lesiones psicológicas. Y nuestra encuesta demuestra que no lo tienen nada claro. Pero no debemos cargar toda la responsabilidad en el profesorado. Los poderes públicos, la comunidad educativa, los directores de los centros tienen responsabilidad ante unos hechos que son intolerables. Los centros deben apoyar al profesorado, el IGB, a los profesores lesbianas, gays o bisexuales que deseen expresar públicamente su orientación. Algo que hoy por hoy es infrecuente y que obviamente generaría un referente muy positivo hacia la opinión.